Buenos días mis amigos, hoy es el último día de mayo, lunes 31, y hoy quiero compartir con ustedes la devoción matrimonial que se titula ¿Qué tienes tú aquí? ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Isaías 22, 16 Recuerdo que cada sábado salíamos con un grupo misionero a dar estudios bíblicos a un pueblo muy pequeño cerca de nuestra localidad. Se caracterizaba por ser un pueblo muy católico, con una gran catedral en la plaza principal, y no mucho más que eso. El resto eran casas en un par de cuadras largas, con algún que otro almacén, una radio y un cementerio. A la vuelta del cementerio vivía una anciana muy coqueta y vivaz. Había quedado viuda 20 años atrás, y había decidido permanecer en ese lugar porque cada día iba varias horas al cementerio a pasar la tarde al lado de la tumba de su marido. Lo extrañaba muchísimo. Lo extrañaba muchísimo. Era lo más preciado de su vida, y todo giraba en torno a él, aunque ya no estaba. Llevaba flores a su tumba y se acicalaba para él antes de salir. Como no he estado en su situación, no puedo saber cómo actuaría, y soy consciente del dolor tan agudo que puede sentirse ante una pérdida así. Sin embargo, al pensar en esta pregunta que Dios hizo por medio de su profeta, reconozco que muchas veces nuestros mayores planes, anhelos, preocupaciones y tesoros se encuentran aquí, en el mundo, como si lo más importante de nuestra vida. Aunque sepamos que es pasajero, o que, ya lo hemos perdido en algunos casos, estuviera aquí e hiciéramos todos nuestros planes futuros en torno a esta vida terrenal. Como si labráramos en el lugar más seguro y promisorio nuestra sepultura, o buscáramos construir nuestra casa en el lugar más resistente. Dios nos recuerda que aquí estamos de paso. Este no es nuestro hogar final. No deberíamos aspirar a acumular grandes famas y logros aquí. No deberíamos dedicar nuestros mejores ingresos a una tumba bien decorada. Jesús dijo, ¿Dónde están concentrados tus mayores esfuerzos? Aquí no tenemos nada y nada nos llevaremos de aquí. Espero que esta devoción matutina te haya sido de mucha bendición y que hoy oremos para que podamos poner todas las cosas en perspectiva y que reconozcamos que todo lo que hay en la tierra es pasajero. Tengan un buen día y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.